hola a todos espero que se encuentren súper bien bueno como saben se estrenó el episodio de pinky promise en donde participaron evelyn karina grecia y salma y los fans tuvieron que preguntarle obviamente a paulita suárez que le encanta comentar acerca de todo y esto es lo que ella respondió muy sincera por cierto yo ya miré el programa bueno no lo vi todo completo porque duraba dos horas la verdad te voy a decir una cosa la verdad me aburrió eres bien perra te lo voy a decir de verdad no creo que sea la única persona que me haya aburrido el programa yo sé que a mucha gente no le gusta tampoco mi contenido le aburre le caigo mal pero estoy en todo mi derecho de decir que el programa me aburrió porque te voy a decir otra una cosa se dedicaron nada más a hablar de nosotras de kimberley de wendy y de y de mí quienes las preguntas que les hacían supone que era como una entrevista para ustedes si les preguntaron más o menos hay cositas pero era más de su de su vida y de esto del otro y era más preguntas de nosotras hasta preguntaron de la pelea de equipo de wendy mía porque la gente pregunta la gente pero también los de los de pinky hubieran visto este tipo de preguntas hicieran muchas preguntas así hubieran hecho estas preguntas a un lado y también ellos poner preguntas de su parte como hacerte preguntas a ti eres de de ti que es el hombre o algo así más en tu persona más enfocados en ustedes para que la gente conociera un poco más de ustedes que ya conocen pero hay mucha gente que no conocen de esto y entonces yo dije mamá nada más de nosotras como que han de haber dicho hay de aquí vamos a hablar en las cifras de las coches o sea que los granos triunfamos perra pocas palabras no la verdad yo siento que que no siento que sea la única que a mí me aburre el programa ustedes no sé si les aburrió o yo estaba mirando mucho que le estaban echando tierra a eveli porque no has visto muchos comentarios le estaban diciendo muchas cosas a salmata a todas a ti era la que te la acaban más las cabronas a mí me caen súper bien y yo las quiero mucho pero hay fans que la verdad pues no le caen a eveli yo no le caigo bien a veces a los fans hay también hay fans que tú no les caes bien pero son muy 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 sencillos hasta acá llegó el vídeo déjenme en los comentarios que les pareció el programa así me chusmean un poco porque yo todavía no vi absolutamente nada solo me quedo con la reseña que hizo paulita así que bueno más tarde voy a ver si lo veo y nada más que tengan un excelente viernes y suscribanse